Si estás buscando casa, villa o apartamento en Punta Cana, La Romana o Santo Domingo, llegaste al lugar indicado. En Urban Group tenemos la villa de tus sueños, la casa de tus sueños o el apartamento de tus sueños. Llámanos al 849-867-1405 y haremos una cita para asesorar para que inviertas bien tu dinero, porque no queremos venderte una casa, una villa o un apartamento, queremos venderte tu sueño.